Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube sobre Histología Humana. Hoy día les voy a hablar sobre la membrana celular. Debido a que el tema es un poco extenso, lo he dividido en dos partes, y aquí la parte. ¿Qué es la membrana celular? Es una estructura que va a definir los límites estructurales y funcionales de la célula. Ahora, esta membrana, plasmática propiamente dicha, permite delimitar a la célula en un compartimiento intracelular y extracelular. Cuando hablamos de las membranas intracelulares, reciben el nombre de endomembranas, que separan los distintos procesos celulares en unos compartimientos llamados orgánulos. Tenemos como ejemplo el núcleo, las mitocondrias, peroxisomas y lisosomas, que son orgánulos, limitados por membrana. Tenemos otras estructuras que están dentro del citoplasma, pero que no están rodeadas por membranas, como por ejemplo los lípidos, el glucógeno, y a estos se les llama inclusiones. La membrana plasmática está compuesta por lípidos y proteínas, y aquí cabe mencionar el término de la bicapa fosfolipídica, ya que va a constituir la estructura fundamental de la membrana y forma una barrera de los compartimientos que ya les mencioné, extracelular e intracelular. Ahora, las proteínas se encuentran inmersas en la bicapa fosfolipídica y desempeñan funciones específicas, como reconocimiento intercelular y transporte de moléculas. Aquí cabe mencionar un término interesante llamado balsas lipídicas. Una balsa lipídica es una región de la membrana plasmática en la que abunda colesterol y esfingolípidos. A pesar de que la balsa no tiene proteínas, algunas balsas sí las contienen, como por ejemplo las caviolinas, que lo vamos a hablar más adelante en otro video en el tejido muscular. Acá tenemos una representación de la membrana plasmática. Tenemos la bicapa, una hoja externa y una hoja interna, donde tenemos los fosfolípidos, como la fosfatidil colina, la esfingomielina en la hoja externa, la fosfatidil serina, fosfatidil inositol y fosfatidil etanolamina en la hoja interna. Tenemos también los glucolípidos, que están adosados hacia la capa externa, los hidratos de carbono unidos a ellos, que van a constituir el glucocalis, que tienen una función muy importante, ya que protegen la superficie celular y facilitan interacciones de unas células con otras, como ya vimos en un video, con respecto a las selectinas, que tienen dominios de reconocimiento de hidratos de carbono u oligosacáridos, como esto de acá, por ejemplo, y que intervienen en el homing o en la migración transendotelial. Este, el colesterol, que viene a ser una estructura anular que no forma exactamente una parte de la membrana, sino que se inserta en ella y permite una mayor fluidez de la membrana, de los ácidos grasos, de los fosfolípidos, ¿no? Sobre todo cuando están sometidos a altas temperaturas. Una diferencia entre una célula eucarígota y una bacteria es que las membranas de las bacterias no tienen el colesterol. Bien, también hay que mencionar que estas proteínas, que ya les había mencionado anteriormente, se insertan en la membrana y es lo que van a constituir el modelo del mosaico fluido, ¿no? Que son, las membranas son fluidos bidimensionales, que contienen proteínas que se insertan en ellas. Y aquí lo tenemos. Existen proteínas que pueden ser periféricas o proteínas integrales. Las proteínas integrales se insertan en la bicapa fosfolipídica, la atraviesan en su totalidad. Y las proteínas periféricas pueden estar tanto hacia la hoja externa como hacia la hoja interna. La hoja externa puede estar asociada a hidratos de carbono o no. Y los que están en la hoja interna se asocian generalmente a proteínas citoesqueléticas. Cabe mencionar también otro dato interesante con respecto al transporte de moléculas. Y eso es facilitado gracias a proteínas transportadoras o proteínas de los canales. Ahora, el oxígeno y el dióxido de carbono no necesitan ningún tipo de estas proteínas porque lo hacen por difusión pasiva. Pero otras moléculas como la glucosa, moléculas con carga e iones pequeños como el hidrógeno, sodio, potasio, cloro, necesitan proteínas transportadoras y proteínas de canales. De manera similar a la difusión pasiva, la difusión facilitada de estas moléculas va a depender de gradientes de concentración y eléctricos a ambos lados de las membranas. Ahora, las proteínas transportadoras transportan hidratos de carbono, aminoácidos, nucleócidos, mientras que las proteínas de los canales forman canales que participan en el transporte rápido de iones. Y muestran mucha selectividad respecto al tamaño y a la carga. Y pueden estar controlados por ligando y controlados por voltaje. Entonces, aquí con respecto al transporte, puede ser uniporte, cuando un transportador transfiere una sola molécula de un lado de la membrana al otro. El sinporte, un cotransportador transfiere dos moléculas de manera simultánea o secuencial en la misma dirección. Y el antiporte, un cotransportador transfiere dos moléculas de manera simultánea o secuencial, pero en dirección contraria. Ahora vamos a hablar sobre los orgánulos. El primero de ellos, el retículo endoplásmico, que es una red interconectada de canales limitados por membrana en el citoplasma. Tiene cisternas, formado por cisternas o sacos aplanados, túbulos y vesículas. Aquí podemos ver una representación. El núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso. Ahora, cabe mencionar que los productos liberados de la luz o a la luz del retículo endoplásmico se transportan al aparato de Golgi en vesículas de transporte y finalmente se vierten al exterior de la célula por exocitosis. Se puede visualizar una secuencia en la cual la luz del sistema de endomembrana se encuentra interconectada y de este modo se mantiene como si fuera en un estado imaginario y se puede considerar que el compartimiento luminal de una célula secretora se continúa con el exterior de la misma. Acá tenemos una microfotografía electrónica donde vemos la región del aparato de Golgi arriba, los lisosomas electrodensos dispersos y un área del retículo endoplásmico rugoso, cerca o adyacente al núcleo. Acá más detalle, las cisternas del retículo endoplásmico liso y los polirribosomas ahí en el plasma. Esta imagen es solamente para demostrar la síntesis, transporte y secreción de proteínas y como ejemplo una célula pancreática exocrina. Estas células han sido marcadas, las que están acá a su izquierda, las que están en medio, viene a ser lo mismo solamente que en una microfotografía electrónica. Lo que vemos como número uno, vamos a ver que las proteínas recién sintetizadas se localizaban en el retículo endoplásmico rugoso, aquí en esta zona. Luego, más adelante se observó que las proteínas que estaban marcadas se translocaban al aparato de Golgi. Luego, se transportaban para después transportarse en vesículas secretoras como si fueran gránulos decimógenos, que los ven acá. Y finalmente hacia la membrana plasmática y el espacio extracelular. Ahora, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de pila de sacos aplanados denominados cisternas. Cumple ciertas funciones específicas y eso se debe a que tiene dos caras. Una cara de entrada llamada cis y una cara de salida llamada trans. La cara de entrada la pueden ver esquemáticamente aquí, donde vienen las vesículas procedentes del retículo endoplásmico y la cara de salida llamada trans. Ahora, les dije que tenía unas funciones específicas. Dentro de ellas es la glucosilación. Otra de ellas, clasificar productos celulares para ser transportados a distintos lugares. Y lo otro, síntesis de esfingomielina y glucoesfingolípidos. Como ven, los productos procedentes del retículo endoplásmico pasan al Golgi y ellos van a ser excretados por exocitosis. Acá tenemos, para ver el tráfico de estas vesículas, que como lo pueden ver, puede ser un tráfico anterogrado, es decir, del retículo endoplásmico hacia el Golgi y entre las cisternas del Golgi. Y un tráfico retrogrado del aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico. Y también cabe mencionar que aquí interviene la vía de la clasificación lisosómica en la red trans del Golgi, que ya lo voy a mencionar más adelante, que depende de la proteína M6P. Acá a su derecha tenemos células nerviosas impregnadas con plata para poder ver el aparato de Golgi. Descrito inicialmente en 1898 por Camilo Golgi, un italiano premio Nobel de Fisiología y Medicina. Acá tenemos una microfotografía electrónica donde vemos esta relación entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Como vemos, las proteínas procedentes del retículo endoplásmico entran por el dominio cis del Golgi, luego al trans, pasan por la red trans, donde van a clasificarse, y luego finalmente van a ser exportadas hacia el exterior por exocitosis. Otra cosa interesante de las cuales podemos mencionar acá, ya hemos visto de la exocitosis, también la vía de la endocitosis. Y como ejemplo, tenemos al colesterol. En primer lugar, el complejo producto celular receptor en una fosa aquí revestida. Luego se internaliza este complejo. Luego, este producto ya se internaliza completamente, cubierto por clatrina. Una vez adentro, se separa esta cubierta. Y se libera el contenido para ser atrapado por un lisosoma y luego entrar, fusionarse con un endosoma, que ya van a ser tempranos o tardíos. Y luego ese receptor libre, que es liberado, va a unirse nuevamente con la membrana para reciclarse. Acá a su derecha, pueden ver los detalles de la endocitosis mediada por receptores. Aquí tenemos las moléculas o las cubiertas de clatrina, a su mismo otras proteínas como la adaptina, que van a permitir facilitar la formación de esa vesícula para luego internalizarse. Ahora, ya habíamos mencionado este nombrecito, clatrina. La clatrina es una proteína que permite el transporte de vesículas, al igual que también existe otra proteína llamada COP. Ahora, las vesículas revestidas de clatrina permiten transportar productos desde el aparato de Golgi hasta los lisosomas y movilizan productos desde el espacio extracelular hasta estos últimos, como por ejemplo el colesterol, que ya lo mencioné, en la vía de la endocitosis. Y las vesículas revestidas de COP, del inglés coadprotein, movilizan productos entre las cisternas apiladas del aparato de Golgi. Ahí reciben el nombre de vesículas revestidas de COP1. Y desde el retículo endoplasmico hasta dicho aparato, vesículas revestidas de COP1. Entonces, desde el retículo endoplasmico hasta el Golgi, COP2, y entre las cisternas del Golgi, COP1. Esta imagen es solamente para mencionar de que en este proceso de fusión de vesículas con la membrana existen dos pasos. Un reconocimiento de la membrana diana y luego la fusión. Y existen algunas proteínas que las ven ahí con el nombre de B-SNR, T-SNR, NSF y SNAP, que es por sus siglas en inglés. Que ahora no cabe mencionar mucho o ahondar mucho en el tema porque son, este, existen capítulos enteros sobre esto. Muchos procesos biológicos y moleculares implicados, pero solamente los voy a mencionar. Por ejemplo, cuando ya se da la fusión de la vesícula, requiere dos proteínas. Entonces, la NSF, que ya ustedes la ven acá, que viene del inglés N-etil-malimide-sensitive fusion. Y la otra, la proteína SNAP, del inglés Soluble NSF Attachment Proteins. Entonces, NSF y SNAP son reclutadas por las proteínas SNR. Y SNR también viene del inglés como SNAP Receptors, con el fin de inducir la fusión de la vesícula con la membrana diana. Solamente ese pequeño alcance. Luego, lo que les dije, la clasificación lisosómica de las proteínas. Primero, la síntesis de enzimas lisosómicas. Luego, la fosforilación de enzimas lisosómicas, la manosa 6-fosfato. Se da aquí. Luego, las vesículas transportadoras entre cisternas del aparato de Volgi. Luego, la unión de enzimas lisosómicas al receptor de M6P, de manosa 6-fosfato. Ustedes lo tienen acá. Luego, la vesícula revestida de clatrina. Y luego, se elimina la cubierta de clatrina. El receptor de M6-fosfato regresa al aparato de Golgi. Y las enzimas lisosómicas son almacenadas en un lisosoma primario. Muy interesante todo esto de acá, como la vía de la clasificación lisosómica. Muy bien amigos, espero que les haya gustado y les sirva mucho este video. Realizado con mucho cariño para ustedes. Gracias por su gentil atención. Muchos éxitos, bendiciones. Les invito a suscribirse a mi canal para que puedan tener acceso a mayor videos y más novedades sobre este interesante curso de histología. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!